Jochi Mercedes, el ministro, el hombre que vive tirando strike nacional e internacional. Me voy a punchar hoy. Y próximamente se nos va para Estados Unidos, señores. No, no, tranquilo. Hay poco tiempo. ¿De qué? ¿De qué se va? Yo no sé quién le dijo a él que yo me voy, ¿pa' dónde yo voy? A mí hablar. Yo no voy. Ey, vámonos con Jochi, dale para allá. Ponme una imagen ahí, producción. El presidente Abinader, 20 de fin de semana para la provincia de Dajabón y Montecristi. Va a votar una agenda súper, súper, presidente. De inauguraciones y se va a reunir hasta con las comunidades de las diferentes provincias de Dajabón y de Montecristi. El presidente, tenlo de él. La siguiente imagen, por favor. La vicepresidenta Raquel Peña. Un aplauso para la vicepresidenta. ¡Bien! Con emoción. Está de cumpleaños la vice. ¿Cuánto son? Felicidades. Par de cinco cumple la vice hoy. Está joven. Parece de 36. Está bien la vice. La celebración fue de allá del sur. No, no. ¿Cómo así? El cumple. Desde la cuadra ruda le deseamos todos los... Muchas felicidades. Toda la bendición a la vicepresidenta Raquel Peña. Vamos a aplausos a Raquel. ¿Cómo así? Vamos a aplausos a Raquel. A la vicepresidencia. A la vicepresidenta. Raquel Peña. Aplausos con emoción. ¡Bien! ¿Quién que me aplauda? ¡No cobra! Y ahora sí, en serio. Porque aquí nadie cobra por aplaudir. Por ahí sí, en serio.